Cada día la tecnología va avanzando. Gracias a ello, hoy ante ustedes presentamos La virtualización de un entorno multisensorial para el tratamiento del estrés en niños con autismo mediante simulación interactiva TEARUN, compuesta por diversos entornos interactivos para la mejora de la comunicación y la reducción de estados de estrés emocional o cognitivos en infantes con autismo Implicación de varios aspectos, movimiento, memoria y manipulación de objetos Este proyecto ha sido desarrollado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Software, Ricardo Plasencia y Gabriel Herrera bajo la tutela de los ingenieros Patricio Navas y Jimena López Introducción Actualmente el TEA afecta al 1% de la población mundial y al no haberse encontrado a una cura Las personas dependen de terapias e intervenciones para mejorar y superar sus deficiencias Los niños con TEA se caracterizan por sus deficiencias de comunicación, en particular con respecto a la expresión de los estados efectivos Sin embargo, a menudo experimentan estados de estrés emocional o cognitivo Las tecnologías de la realidad virtual disponibles hoy en día son capaces de presentar a los usuarios de experiencias lo suficientemente realistas como para distorsionar la mente y crear una sensación de presencia en el entorno TEA Room Es un sistema que proporciona terapia a infantes con trastorno por déficit de atención en el espectro de autismo El objetivo del proyecto es centrarse en una nueva innovación terapéutica basada en el TEA Nuestro enfoque desea cadena un proceso de aprendizaje para una perfecta simulación de las habilidades conductuales comunes útiles en la vida cotidiana La creación del proyecto consistió en la combinación de herramientas de modelado 3D y diseño de videojuegos Además de sus respectivas ideas las cuales permitieron la conexión estable entre cada uno de los distintos módulos que se fueron creando Gracias a ello se obtuvo una estructura de desarrollo que permite una gran interactividad y facilidad al momento del mismo De tal manera que se puede utilizar elementos de código nativo como una estructura base en la ejecución del sistema Además de un rápido acoplamiento con el código nuevo Esto permite que el sistema tenga un mayor rendimiento al momento de su ejecución Dicho de mejor manera el desarrollo del software consistió en combinación de varias técnicas de animación Las mismas que debían adaptarse a cada uno de los movimientos del cuerpo Para ello se empezó con animaciones simples hasta llegar a movimientos compuestos Permitiendo un tracking del cuerpo específico buscando la funcionalidad que necesitábamos en cada módulo Resultados De manera general se consiguió una vez implementado el sistema una aceptación elevada Recalcando que al inicio se debe de realizar la familiarización entre el paciente y el sistema Informándole a su respectivo tutor o especialista cargo Permitiendo que la aplicación de la terapia se maneje de una manera coordinada Una vez sobrepasada esta barrera el sistema permitió una interacción similar a las de una sala multisensorial Con la ventaja de ser una terapia portátil y mostrando una adaptabilidad sutilmente más rápida que la tradicional Obteniendo resultados por encima del 70% Los mismos que denotaban que el sistema cumplía con su objetivo principal Que era suplantar a las terapias tradicionales y en sí a las salas multisensoriales Donde 6 de cada 10 niños denotaron un índice de efectividad elevado Gracias a la utilización de los diversos ambientes Que no solo se centran en la identificación del entorno Sino también de diversos sonidos y actividades Conclusiones El software interactivo propuesto en esta investigación Permitió tratar las habilidades de comunicación y el estrés emocional Que enfrentan los niños con trastorno del espectro autista TEA Demostrando que las terapias basadas en la exposición y el uso de ERV promueven la interacción natural El uso de ambientes tranquilos e interactivos Y la inserción de realidad aumentada en la interacción con la aplicación Permitió que los niños mejoraran su comunicación e interacción social Disminuyendo así el estrés causado por no poder expresar sus emociones Además, la mayoría de los niños obtuvieron una facilidad de uso con el sistema Agradecimientos especiales a la carrera de Ingeniería en Software de la ESPE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!